Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados, y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase, y también, lógicamente, el terrorismo. Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Gracias. 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 Gracias.